Lo primero que quiero decir, sentándome acá, poniéndome frente a esta cámara, es que espero que esta sea la única vez que me toque hacer algo por el estilo. Y quiero decir que lo hago porque un poco me enojó algo que vi, algo que escuché, y porque más allá de que el que se enoja pierde, también pensándolo en frío, esa situación me siguió molestando. Y porque tengo amor propio. Sobre todo por eso, porque yo sí tengo amor propio. Y quiero decir también que si no me pudieron manejar desde adentro, menos me van a manejar ahora que estoy afuera, sentado acá, en mi sillón, con mi celular, con un corbatero que me regalaron de onda, y que uno trata de hacer lo mejor posible. Para ustedes, para la gente, para el que está del otro lado. Por lo tanto, después de escuchar algo que escuché, de historias graciosas, de segundas oportunidades, y todos riéndose, la verdad me enojó. De algunos me extrañó. De algunos me extrañó. Pero lo que quería decir, y a donde quería llegar con no me van a manejar, es que acá no van a encontrar un detractor, alguien que esté tirando mierda, como lo pueden llegar a llamar ustedes desde afuera. No van a encontrar eso. No van a encontrar alguien que se siente todos los días criticando su manera de hacer periodismo, su forma de trabajar. No, porque no es mi estilo. No es mi estilo, no era mi estilo adentro, tampoco lo va a hacer afuera. Mi estilo acá será el de sentarme acá, el de ir a las canchas, que gracias a Dios el otro día en Racing pude tener el apoyo de la gente, todos los demás que me escriben de los demás clubes, Boca, River, San Lorenzo, Independiente, que también les agradezco de corazón, y que bancan del otro lado, desde Rosario, Newell, Rosario Central, Hinchas de Vélez. Bueno, no quiero ponerme a nombrar a todos. Ustedes bien saben los que hicieron comentarios. Yo vengo a tratar de ofrecer el mejor producto para ellos, acá, con lo que tengo por ahora, con el celular y con el corbatero que me regalaron de onda. Por lo tanto, no van a encontrar en mí otra versión que esta. Ahora estoy haciendo este video, como dije antes, porque tengo amor propio y porque hay cosas que me molestan y no se puede caer tan bajo a veces, y realmente no se puede caer tan bajo de contar historias de superación, de resiliencia o de lo que uno le pueda imaginar tan pronto. Y además, me llegan mensajes de adentro. No se crean que no. Me llegan mensajes de adentro, más de los que ustedes pueden llegar a pensar. No de uno, no de dos, sino de tres, sino de más. ¿Viste esto? No lo había visto yo, la verdad. O sea, lo escuchaste hoy, no lo había escuchado, no lo había visto. Cuando lo vi, y mensajes de gente que está adentro, que lógicamente, por una cuestión más que obvia, no voy a hacer ningún nombre ni ninguna mención. ¿Vos podés creer lo que dijo? Así que sepan que desde adentro estuvo muy mal visto esa anécdota graciosa por momentos que se contó al mediodía. Y yo quiero repetir e insistir que no voy a ir en contra de nadie, no voy a ir en contra de ustedes. No es mi estilo, no es lo que van a encontrar en este canal de YouTube. Por eso digo, espero y rezo porque este sea el único video de este estilo que yo tenga que hacer. Más allá de su manera de hacer periodismo, no me voy a sentar acá todos los días a decir, no, mirá cómo dijeron esto, o cómo están hablando a favor de este, o es muy obvio cómo hablan de este tema. Cuando se aparece otro club, lo tratan de otra manera, o las charlas que tienen con ciertos dirigentes. Entonces, sé todo yo. Lo sé porque estuve ahí. Y lo sé bien cómo se maneja. Y sé bien cómo se manejó seguramente esta anécdota. Che, ¿viste esto? Sí, lo vi. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos algo hoy? Si querés algo con algo. Y bueno, vos fijate, porque bueno, sé cómo se habrá manejado, sé cómo debe haber sido la charla. Repito, está todo bien. Yo voy a tener respeto siempre para con todos, porque de los cuatro años, tres, disfruté mucho trabajar ahí en ESPN. Pero hay ciertas cosas que al verlas y tratando uno de no enojarse y no calentarse, lo hacen calentar igual, porque tengo sangre y porque tengo amor propio. Por eso dije lo que dije en el video, que necesitaba sacármelo de adentro. Y por eso ahora estoy haciendo esto. Pero aclarando y poniendo entre paréntesis, que espero que sea la única vez, porque no van a encontrar en mí, ni voy a copiar a nadie. Ya hay gente que hace eso y lo hace muy bien. Yo vengo a ofrecer acá análisis de partidos, reacciones después de los encuentros, no solo de Racing, sino que también vamos a tratar de hacerlo con Boca, con River. El otro día lo hicimos con Independiente. Fue muy bien recibido y lo agradezco. Desde un humilde lugar, desde un humilde espacio, viendo, observando, analizando, poniéndome con la camarita y contando lo que me parece que pasó. Informando, por supuesto. La información igual es mucho más atemporal. Dura un día. Hicimos videos sobre la situación de Rojas y el contrato, la renovación. También habíamos contado lo de Vecchio. Tengo más cercanía a la información de Racing por una cuestión obvia, pero también voy a tratar de meterme en otros clubes cuando vea que surja algún tema de discordia y averiguar y tratar de contar una verdad que en ciertos lugares no sale por razones obvias o porque no es la agenda política o porque no es la agenda deportiva, como les gusta decir. Pero únicamente quería comentar esta situación. Me enojó, no me gustó, sobre todo la parte risueña, medio teatral, cuando hay alguien que se quedó sin laburo, le puede pasar a cualquiera. Los mensajes que me mandaban entre ayer y hoy es al final somos un número. Al final hoy es risita, somos compañeros, está todo bien y mañana, olvídate, ni un WhatsApp. Pero bueno, son cosas que uno ya podía prever, son cosas que uno ya podía llegar a pensar, a imaginarse, que no lo sorprenden. Esto sí en parte me sorprendió, esto sí en parte me sorprendió. No sé cómo será la lógica que habrán utilizado para ir con esa anécdota graciosa. Puedo llegar a pensar que me vieron en el programa el lunes y que lo relacionaron de cierta forma en el que yo voy a empezar una guerra que no es tal. No voy a empezar ninguna guerra. Yo, como dije recién, me voy a sentar acá y voy a contar lo que veo. No voy a ponerme en contra de ustedes. Está todo bien, ya está. Borrón y cuenta nueva. Espero que sea el único y último video que haga de este estilo, pero lo quería hacer porque me parece que era conveniente y adecuado que lo haga. Dejé pasar un poquitito para no hacerlo tan en caliente y sí, razonando un poco más, pensando un poco más y no aparecer ante ustedes ni hablando o gritando o calificando de una manera en la cual no lo tenga que hacer porque, repito e insisto, no es mi estilo, no es lo que van a encontrar acá. Sé que quizás sea hasta una estrategia a ustedes. Che, hagamos calentar al pendejo este para que salga con un montón de guasadas y pierde absoluta credibilidad. Por suerte, esa credibilidad, creo yo, y dígame la gente del otro lado, aún la tengo. No sé ustedes, no sé ustedes. Y lo importante hoy, año 2023, con todas estas plataformas, con todas estas plataformas, es que la gente elige. La gente puede elegir. Y la gente los elige cada vez menos. La señal 2 los está superando en rating muchos días, ¿eh? Eso es lo que quería marcar. Eso es lo que quería decir. Tiro algunos tips nada más para que vean que ya está. Que es este momento, que es este espacio, que mi manera, mi forma no es esta, no es la que van a encontrar. Por tercera, cuarta vez, ya no sé cuántas veces lo dije, espero que este sea el único video de este estilo para que de alguna manera les quede claro que si me quieren buscar una vez más si lo quieren hacer de nuevo ya no me van a encontrar. Pero que recibí lo visto, recibí lo dicho y las risitas y que está todo bien si los cruzo porque en algún momento nos vamos a cruzar. Está todo bien. Algunos quizás quieren hacer aparentar algo más grande de lo que es. Por mí, yo tengo mi forma, yo estoy tranquilo. Cuando apoyo la cabeza y me duermo, duermo. Tranquilo. No sé ustedes. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero ese es el título que quería dejar. Hoy la gente puede elegir. Hoy la gente se mete acá. No por mí. Puede ver a otro. En información de Racing está el Vasco. Lo tienen a Pablito Carrosa que me hace reír mucho. Bueno, ya conocerán y demás. Le está yendo bárbaro a Flavio Azaro. Hay un montón de plataformas. Está Ezequiel con las preguntas, con los ping pong que hace que el otro día también me escribió y le agradezco que lo haya hecho solidarizándose por mi situación y muchos más. Muchos más. Que hacen un trabajo digno, respetable, de buena ley, con buena leche. No con mala. Con buena leche. Pero bueno, esta ya la quiero dejar pasar. Ya la quiero, por lo menos para mí, cortar acá. Si me quieren buscar de nuevo no me van a encontrar porque no va a ser mi estilo justamente el que ustedes están pensando o están queriendo que sea. El de sentarme acá y empezar a tirar mierda para todos lados todos los días. No, yo vengo a informar de buena ley. Vengo a hablar de los partidos con lo que veo, con mi opinión futbolística. Algunos podrán coincidir, otros no. Me dirán, sobre todo los hinchas de otros clubes, cuáles son las opiniones que van teniendo y los comentarios. Yo trato de leer a todos, yo trato de contestarle a todos y no de likear. Es la idea, es que esto sea fluido y que sea conversado entre todos. Pero quería marcar eso, que no me gustó, que espero sea el único y último video de este estilo porque no es el mío. Por más que quieran hacerlo, lo que quieran hacer y no me voy a poner en un pedestal ni mucho menos, pero sí sé que de adentro muchos me mandaron el WhatsApp no pudiendo creer lo que vieron en esa anécdota al mediodía y sepan que de adentro ya se miran de reojo. Ya se miran de reojo porque no está bueno. Una cosa es, bueno, no solidarizarse en público porque nunca nadie lo hizo y cuando nunca nadie hace algo, parece que el primero es un loco en medio de una buena persona. Por eso siempre le agradezco a Martín Souto que por lo menos en el Twitter, que es públicamente hoy, que son sus redes sociales, lo hizo y se solidarizó porque Martín es un buen tipo. Por eso cuando vos lo nombrás en el ambiente nunca encontrás un pero, nada. Un como, no porque este, no, nada. Seguro que van a decir que es buen tipo. Después lo pueden criticar por un montón de cosas como a cualquiera porque ninguno está exento de la crítica. Pero ya que te digan este es buen tipo y bueno, ya puede ir tranquilo por la vida. Puede ir tranquilo por la vida. Por eso, yo no pedía, tampoco es, no, que sé, no, tienen que pararse al aire todos y solidarizarse. Nunca sucedió, no creo que vaya a suceder menos con ustedes y con quienes los manejan. No es mi intención buscar problemas, lo repito, no es mi intención buscar problemas. Quizás ustedes estaban esperando un video de este estilo pero un cronista de ese estilo en YouTube que todos los días esté tratando de buscar eso, no, ni prendo la tele a veces, no me importa, pongo una película, una serie, lo que fuera, lógicamente que trato de estar al tanto de todo, pero la gente por suerte hoy puede elegir y creo yo o no creo yo porque están los números que me llegan cada vez los está eligiendo un poquito menos así que también quizás les pueda servir para reflexionar. Mando un abrazo grande. Mando un abrazo grande.